buenos días mi nombre es jesse ramos soy abogado de vivienda aquí con legal aid de north carolina específicamente en la oficina de durham y hoy el 26 de junio voy a hablar con ustedes sobre las leyes de desalojo en carolina del norte y sus derechos como inquilinos estas son las temas que vamos a hablar hoy vamos a hablar sobre la asistencia legal disponible como ustedes pueden solicitar para ayuda con la renta también vamos a hablar sobre la orden ejecutiva del gobierno gobernador roy cooper sobre los servicios públicos también vamos a hablar sobre la ley cares una ley federal que da varias protecciones dependiendo en la vivienda en donde usted está y si califica esa vivienda también vamos a hablar sobre el proceso de desalojo comenzando con la queja de desalojo y también vamos a hablar sobre los desalojos ilegales si usted necesita ayuda legal en un caso de desalojo cualquier asunto relacionado a su hogar puede solicitar ayuda a las siguientes organizaciones puede hablar puede llamar a legal aid es una ley para su hogar y la mayor alta el número es uno ocho seis seis dos uno nueve cinco dos seis dos las líneas están por teléfono están abiertas de lunes a viernes de las ocho y media de la mañana a las cuatro y media de la tarde y específicamente los lunes y jueves las líneas están abiertas en la noche de cinco y media a ocho y media de la noche También pueden solicitar ayuda con North Carolina Justice Center. El número es 919-856-2162. Y las líneas están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A causa de la pandemia, sabemos que muchas personas han perdido su trabajo. Y las leyes que han pasado todavía requerido que alguien pague su renta. Entonces, si usted ve que ha perdido su trabajo, no ha podido trabajar porque usted fue infectada con el virus corona, puede pedir por ayuda con su renta en el Departamento de Servicios Sociales de su condado. A causa de la virus corona, se han pasado varias leyes que hacen disponible más fondos para ayudar con la renta. Y la mayoría de estos fondos se han dado a los Departamentos de Servicios Sociales. Entonces, asegúrese de ponerse en contacto con el Departamento de su condado. A causa de la virus corona, las horas de operación de la agencia pueden variar. Por eso es muy importante antes de ir en persona, llamen por teléfono para averiguar el proceso para solicitar ayuda con la renta. Ahora vamos a hablar sobre la orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper sobre los servicios públicos. Esto es sobre el agua, luz y gas. No incluye servicios de teléfono o de internet. Esta orden es efectiva desde el 30 de mayo de este año y es vigente por 60 días. Y esta orden prohíbe la desconexión para todos los clientes. Prohíbe recargos por no pagar y requiere un plan de reembolso entre los clientes y los proveedores de servicios públicos. Si no vienen a un acuerdo, el periodo mínimo para pagar la factura será seis meses. Y los seis meses comienzan al fin de la vigencia de la orden ejecutiva. Entonces los seis meses no comienzan el 30 de mayo, sino comienzan al fin de julio. Y las facturas no han sido perdonadas. Todavía es responsable por pagar su factura. Ahora vamos a hablar sobre la ley CARES. Esta ley fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo de este año. Esta ley solo aplica a ciertas viviendas y los inquilinos que viven en esas viviendas, sin importar al estatus migratorio del inquilino. Esta ley impuso una moratoria de desalojo de 120 días por falta de pago de renta. Durante los 120 días, un propietario no puede iniciar un desalojo nuevo basado en la falta de pago de renta. También no puede cobrar tarifas o multas por falta de pago de renta. Después de los 120 días, se termina el 25 de julio de este año, los dueños de las viviendas deben avisar a los inquilinos con al menos de 30 días de anticipación sobre el desalojo o de pagar la renta. Ahora la próxima pregunta puede ser, ¿cómo puedo saber si mi vivienda es protegida por la ley CARES? La Escuela de Derechos de UNC y SIEMRA en sí manejan una línea de ayuda en español para asistir inquilinos en determinar si su vivienda es cubierta por la ley CARES. Cuando manden el mensaje incluyan su dirección completa y el nombre de la vivienda si tienen el nombre. O sea, si es los apartamentos Riverstream, entonces ponga su dirección 123 Main Street Apartamentos Riverstream. Si sabe, si solo sabe la dirección, solo manden la dirección. Ellos se van a encargar de hacerles saber si la vivienda es protegida por la ley CARES y si sí es, le van a mandar más información sobre la vivienda. Es muy importante saber que el desalojo es un proceso judicial donde un arrendador de un apartamento intenta obtener posesión del apartamento del inquilino. En Carolina del Norte, la única manera legal para desalojar a alguien que está rentando su hogar es por la corte. Si ustedes no están de acuerdo con la razón en que ellos, el dueño le está pidiendo que se vaya, no se tiene que ir. Hay un proceso judicial que tiene que ocurrir antes de que el dueño pueda echar la familia del apartamento. Ahora vamos a hablar sobre un caso normal de desalojo en la corte de reclamos menores. Primero, el dueño tiene que presentar una demanda a la corte para obtener posesión del hogar. Estos documentos también tendrán la fecha y hora de su audiencia en frente del juez. El alguacil, el sheriff, se va a encargar de entregarle a usted en persona o dejarle los documentos en su hogar, en su puerta. Los documentos van a ser la demanda de desalojo al inquilino. Cuando llegue la fecha de corte, va a haber un juicio en frente de un juez. Entonces, el dueño debe comprobar lo que alegó en la demanda. El inquilino tendrá la oportunidad de testificar y o presentar comprobantes en su defensa. Por ejemplo, si el dueño está diciendo que usted no pagó la renta a este mes, pero usted tiene un recibo, usted tiene que ir a la audiencia y presentar ese recibo y eso va a ser un comprobante de su defensa. Si usted no va a la audiencia, aunque usted tenga el recibo, el dueño puede proceder en el caso contra usted. Entonces, es muy importante si usted tiene juicio, que vaya a la corte y presente sus comprobantes. Dependiendo de la decisión de la magistrada, el dueño o el inquilino pueden apelar el caso. Depende de la persona que pierde. O sea, si el dueño gana y recibe una orden, el inquilino puede apelar el caso. Si el inquilino gana y no hay orden contra él, el dueño puede apelar el caso. El caso se debe apelar dentro de 10 días de la decisión de la magistrada. Si no se apela durante esos 10 días, se pierde el derecho de apelar y la decisión se hace final. Ahora vamos a hablar sobre desalojos ilegales. Es ilegal desalojar inquilinos usando algo que no sea el proceso judicial. Por ejemplo, unas maneras que un dueño puede cometer un desalojo ilegal o constructivo es desconectar su luz o agua. Entonces, él no puede decir, si usted no paga la renta, váyase o si no, voy a desconectar la luz. Eso es ilegal. No pueden cambiar las cerraduras. Y no pueden llamar a la policía para echar la familia. Si usted no paga la renta, la policía no va a ir a su hogar a echarlos. Como dije anteriormente, la única manera en que un dueño puede desalojar a una familia es por el proceso judicial. Y si intentan desalojar a alguien de otra manera, eso es ilegal. Y el inquilino puede presentar una demanda para reclamar los daños que sufrió a causa del desalojo ilegal. Este es el fin de la presentación. Aquí están los números de contacto de Legal Aid de North Carolina. También el número de contacto de North Carolina Justice Center. Y pienso que el número más importante va a ser la línea de ayuda manejada por la Escuela de Derecho de UNC, Diciembra, North Carolina, para determinar si su vivienda es protegida por la ley CARES. El número va a ser 919-590-9165. Ellos hablan en español. Mándenle el texto con su dirección. Y ellos le van a hacer saber si su vivienda es protegida por la ley CARES. Esta presentación no es consejo legal. Cada caso es diferente. Consulte con un abogado para recibir consejo legal adaptado a su caso específico. Gracias.